Quisieron sacar a bailar el intendente y él dijo que no. Vamos a ver si se puede hacer el milagro. Mirá. Voy yo, voy yo, mirá. Mostrame zapateos, a bala, mirá. Claro. Pero esto no es todo, mirá. En dos segundos más ya va a ver lo que va a pasar. A la intendente, no importa, sacaron a bailar el intendente, dale, si puede. Prometió que va a bailar el intendente, así que veremos qué pasa ahora, en vivo para el Sonda. Se está viendo un día de bastante agarabía aquí en Rawson, en el comienzo de las colonias de verano. Si tengo tiempo, Mari, vos decime, porque detrás están todos los chicos en la pile, que están los profes y demás ya en la pile por dos lados. O sea, la pileta para los chicos más grandes y la piletita para los chicos más chiquitos. Y acá, todo lo que es la parte de la tercera edad, si vos te fijás un poquito para allá atrás, Juan, si ponemos un poquito vuelta a la cámara, están los otros, los otros chicos y chicas de la tercera edad, también en otras actividades. En un día que está un poquito soleado, pero está bastante lindo aquí en lo que es el círculo de oficiales en Rawson, uno de los tantos, de las tantas colonias que comenzó en la mañana, como habíamos prometido, empezar a ver qué pasa en las colonias de verano en este comienzo de este año 2024. ¡Dale, Fede, si podés contestarlo con nosotros! ¡Ay, me sacaron a bailar! ¡Para! A ver, ¿lo sacaron? ¡Ay, por acá! Me llevan por acá, no sé por dónde me llevan. ¡Vení! Bueno, a Fede lo están, podemos decir, lo secuestraron. Sí, lo están secuestrando ahí. ¡Ah, vení, 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 vení por acá! ¿Me escuchás, Mari? Sí, te escucho, te escucho, perfecto. No, claro. Para, porque esta nota me encanta, mira, escúchame. ¿Tu nombre? María Ester. María Ester, 93 años, me dicen. 93 años. ¿Y segunda colonia que venís? El 15 de diciembre, 1930. ¡Qué lindo! No tengo diabetes, no tengo nada, nada, ninguna enfermedad. Bueno, María Ester, y decime, ¿cuál es el secreto para llegar a los 93 años, venir a la colonia y ser... Me he criado en el campo, me he criado en el campo, y comiendo bien, tomando leche casera de vaca todos los días, todos los días, en vez de agua. O sea, que saluda la gente de Mediagua, de Salmiento Mediagua. No, 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 yo soy de iglesia, de Rodeo. Ah, de iglesia, perdón. De Rodeo. Bueno, ¿y cómo? Entonces, no hay que, chicos, no hay que comer McDonald's ni papas fritas, porque, viste, María Ester te está dando el tip. No, no, no. ¿Cómo haces? Te levantás, hay que, tontan un poquito. ¿Eh? Te levantás a la mañana que te tomas un llenitadito, ¿cómo haces? Me levanto a las 8 de la mañana. Bien. Me tomo un café con leche, con una tortita, una cenita, después el almuerzo. ¿Lo he hecho por vos? Sí, hago a veces almuerzo. A veces porque tengo empleado. Pero, este, yo lo hago. ¿Por qué te digo lo del almuerzo si lo haces vos? Porque hay una chica, Maritapia, que está ahí en este momento en el canal, que a ella le gusta comer cosas ricas y caseras. Entonces, a ver si la invitamos a la próxima. Claro. Sí, sí, puede ser. Marita, está cursada la invitación para Marita. Bueno, vamos. Y bueno, habrá que ir. Sí, me he criado muy, muy sana, muy bien. Te hago una pregunta, te hago una pregunta, porque puntualmente, en este caso, todos dicen, año complicado, comienzo complicado, fin de ajuste y demás. Vos ya has pasado muchas de estas, muchas crisis, muchas de todo. ¿Qué nos podés decir para los más jóvenes? ¿Cuál es el prospecto que tenemos de futuro en este año 24? Y empezando de que la hayan criado bien, que sea una persona respetuosa, que coma bien, que se adapte al tiempo que viene, que no pase rabia, momentos feos. Es muy lindo, porque entonces se cría uno sano y todo bien lindo. Bueno, usted, gracias. Muy amable. Así que, yo, por lo menos, le he pasado así, de esa forma, y no estoy arrepentido. Yo duermo bien, yo como bien, lo que sea, tomo ciertas cositas también. Anisadito. Gamcio, Finé, Finé, en Abuelo Yuyo, en el Cordobés. Soy figurita repetida, ahí me cumplieron los años. Bueno, allá vamos. Y bueno, habrá que ir, entonces. Intendente está a punto de saludar a María Ester. Intendente, dos segundos en vivo para el Sonda, bueno, un día de agarabía hoy. Un gusto enorme venir a visitar las colonias, encontrarme con tantos seres queridos, amigos, que podemos transitar este tiempo de verano con un momento de esparcimiento, de recreación para nuestros chicos y para nuestros adultos mayores también, de que podamos hacer actividad física que es tan saludable, integrarnos, juntarnos con seres queridos, con amigos que hace tanto bien. Y esto, bueno, que es posible gracias al gobierno de la provincia que ha puesto a disposición y ha colaborado con el municipio para que estas colonias puedan desarrollarse. Bueno, en este caso el intendente, por supuesto, viniendo a la colonia, si tenemos, María, dos segundos más, no sé, decime vos si tenemos tiempo, porque están los chicos en la pila, que es la otra parte importante de todo esto. Dale, mostrános, mostrános. Si me permitís, si tengo tiempo, nos vamos para aquel lado. Rapidísimo, Fede, a ver cómo están los chicos entonces en la pileta. Exactamente, aparte es justamente lo que más quieren. Con la cámara de Juan Osavala, porque que se entienda que es todo un... Está todo improvisado, está todo caminándose en este momento. Si ustedes ven que se va del cuadro de la cámara, no es porque esté mal, sino porque Juan se estropezó o algo le pasó, porque pasa entre... Pasa entre medio y la gente. Son cosas que pasan en vivo. Todo un tema. Pero bueno, vamos por este lado, que tenemos la entrada, por supuesto, con la seguridad respectiva. Acá está el personal municipal, cuidado con la escalera. Esto es televisión, ¿verdad, señora? Bien. Y acá la parte que todo está, mira, 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 el juego de los más grandes, de las señoras también, chapoteando en el agua, en el primer día comienzo de las colonias. ¿Qué hacemos, María? ¿Hablamos con los profes o hablamos con los bañistas? ¿Con quién? A ver. Con el que tengamos desocupado. Carmen. Carmen, contame, ¿cómo es el comienzo de las colonias? No, no, primera vez que vengo y es hermoso. Es hermoso, sí. Primera vez. Sí. ¿Qué son las odios de Strausson? Strausson, el otro hogar número 5. Acá a la vueltita, a la vueltita. Ajá, perfecto. A ver, mira, mira, vamos con las chicas, por acá están todas las chicas on fire. Mirá, pará. A la 1, 2, 3, te digo hola y ustedes dicen hola. ¿Les parece? Dale. 1, 2, 3, hola. ¡Hola! No se escuchó, va de vuelta. ¡Hola! ¡Hola! La garabía de la gente, todos felices y contentos. Aplausos para ustedes, por favor. Para que el señor me quise algo. Fede, me parece que te vas a tener que meter ahora a la pile. Díganle a la familia, es que ya no lo vieron, pues ya pasó, ya está bien. No, mentira. Pará, vamos con las chiquis. No, no traje, no traje, no traje la bermuda, chicos. No, pará, pará, yo pregunté. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Tu nombre? Ay, muera. Y todo lindo, la pileta. Sí. ¿Has venido antes de la colonia o primera vez? No. ¿Venida bien? No. No. Ah, se ha venido antes. Sí. Ha venido antes. Ah, me está mintiendo la chica, pero no importa. Mirá, están todas las chiquis. ¿Verdad? Uy, los bojasos. Mirá, tomame los bojasos. Mirá. Hola. Hola, Sofía. Sofía. ¿Todo bien? ¿Qué vas a tener? 12. Bien. ¿Y te ha gustado el primer día de la colonia? Sí. Bueno, ¿qué hay después de actividad, chicas? Porque ya fuimos a la pile. Después, comer. Van a comer. Porque al principio no nos íbamos a meter y después sí. Bueno, pregunta que voy a hacer, pregunta en vivo como debe ser. ¿Cómo nos fue en la escuela el 2023? Bien. Bien, 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 bien. No, mentira, bien, 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 bien. O sea, ¿de promedio o bien? ¿Promedio o bien? O sea, ¿qué matemática? Eh, para ti. Matemática creo que 8, de promedio 9,45. 9,25. Muy bien. ¿Quién pudiera? Los galavidas tenían todas esas promedias cuando no igual. Bueno, ahí está, chicos. Pueden ver de fondo toda la galavía de los pibes, de los más grandes y demás. En una de las primeras colonias... ¿Está? Mirá, Fede, deja el micrófono y te metés. No, la próxima me meto, ahora no. Aparte, la nave transatlántica como que tiene que tener su espacio. Bueno, mañana vamos a seguir con las colonias y demás, porque está muy bueno este comienzo. Acá está en este momento, como te digo, el Intendente. Hay notas que no hemos pasado, porque previamente estuvo, no sé si se la han pasado a ustedes, en la conferencia de prensa de la nueva 22 edición de la Duma y Folclore en Mediano de Oro. Pero también se les preguntaron de varias cosas y demás, pero el Intendente en dos segundos lo pudimos ver descontracturado de alguna manera, viviendo en este caso lo que son las colonias acá de Rawson. Queda pendiente todos los departamentos, así que ya a partir de mañana, dentro de lo posible, saldremos en vivo para que veamos, si me permitís, Juan, nuevamente la imagen, esa imagen que queremos ver de la gente de San Juan, disfrutando este comienzo de verano en la colonia, los más grandes, los más chicos, todos juntos en este comienzo de verano 2024. Bien, muchas gracias, Fede, entonces, por este móvil, esperamos verlo también con malla y con antiparras en la pileta prontamente. Porque ya los lentes de sol ya están, mucho protector, no te olvides de eso. Exacto. El flota, flota. El flota, flota. Listo, Fede, bueno, hasta aquí, entonces, pasó Fede Gómez, entonces, con el móvil en vivo desde las colonias Rawson, el móvil está en el camping círculo de oficiales, está en el departamento de Rawson, donde los chicos vienen, están saludando, entonces, para todos sus familiares, todos los que estuvieron acompañándolos, entonces, en este día. Ahora nos separamos nosotros un poco porque tenemos más información para contarles en la jornada de hoy y vamos a ir hacia el departamento de Uyum, porque, como está viendo, las colonias se están moviendo y el turismo se mueve mucho también en la provincia de San Juan, ha potenciado esta situación económica.